Y si te llamas, déjalo que llames otra vez Si vuelves y llamas, no sigas esta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Ey, si te tiras yo te cojo, 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 cojo Ey, a las seis yo te recono Los ceros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es andor Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló Y si te llamas, déjalo que llames otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Con la falda bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Yo te descuido y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es andor Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro Dímelo a blow John L. D. B. J. R. K. Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Allá va con su culota Ella misma dice, préndelo Elle dice, préndelo Ella dice, préndelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.